Gracias Piedad por empezar por la crónica, porque realmente en este momento no me siento como en un estado poético, creo que será progresivo el ingreso a este estado, hemos venido así atravesando los pollos a la brasa y los ceviches, estoy sudando copiosamente, creo que así empiezo mis historias, confesando algo un poco vergonzoso antes de que los demás se den cuenta y piensen cosas y lo mejor lo digo yo. No sé, yo empecé con la crónica, con la crónica que han practicado una serie de periodistas en la última década gracias a un montón de revistas importantes del género que además, y con el apoyo de la Fundación García Márquez de aquí, bueno, Colombia es un semillero de muchos de los grandes cronistas latinoamericanos, y yo cogí una vertiente que era un poco rara, que de pronto empecé a meterme mucho en las historias y a quizás hacerme un poco partícipe de ellas. El gonzo es un término que se acuñó para referirse solamente a un escritor, que de hecho es más novelista que periodista, Hunter Stonson, americano, digamos de la periferia del nuevo periodismo porque nunca fue aceptado, porque precisamente tenía esta manera de hacer reporterismo muy heterodoxa, y básicamente es un tipo de crónica en el que el periodista se vuelve el protagonista de la historia. Yo, de hecho, es posible que haya centrado muchas de mis historias en mí, pero quizás el término se agotó en él, o sea, no hay nadie más que haya podido hacer esas historias, en las que él se iba, por ejemplo, a una convención de moteros, se emborrachaba con ellos, y terminaba llenando una serie de cuadernos que luego mandaba a la Rolling Stone y se lo publicaban, y luego escribió esta novela, que al final es una novela, que es miedo a guiasco en Las Vegas, y que es eso, pero bueno, digamos que el consenso es que el gonzo se aplica a estos periodistas que de repente se roban un poco el show, y tiene muy mala prensa, o sea, para redundar un poco, porque básicamente si vas a ir a contar una historia, es de muy mal gusto, incluso de repente te pongas a hablar de ti mismo, para empezar, estamos hablando de cosas como la objetividad, y dentro incluso de la crónica, donde ya se explota mucho más la mirada y la subjetividad, tampoco está muy bien que el periodista de repente tome un lugar tan central, y sin embargo no sé por qué, pero me las he ingeniado para hacer un tipo de periodismo más en la frontera quizá, con la literatura personal, o el ensayo personal, o la literatura del yo quizá, estoy como, voy de la crónica a este género y salto de uno a otro. Porque creo que de repente aquí la gente no, el público no alcanza a captar hasta qué punto te involucras, ¿por qué no nos das un ejemplo de una de esas crónicas? Yo sé que por ejemplo hablaste con un preso, te metiste a la cárcel, que donaste tus óvulos como muchas mujeres migrantes en Europa, cuéntanos una pequeña experiencia de esa que consignas en tus crónicas. Bueno, un resumen por ejemplo, bueno, estos son como dos buenos ejemplos, me metí por ejemplo a una cárcel de alta peligrosidad de delincuentes, el Urigancho, con el encargo de leer los cuerpos de los presos, leer sus tatuajes, para un poco leer sus historias de vida a través de la piel, ¿no? Este fue un trabajo como de infiltrada, digamos, porque me hice pasar por novia de uno de los presos para contar estas historias, pero también he hecho otro tipo de periodismo que se llama como de inmersión, sino que no te haces pasar por alguien, sino que entras y pones el cuerpo, digamos. En el caso de la donación de óvulos, por ejemplo, que hace ya bastantes años es algo bastante común en Europa, que las mujeres latinoamericanas, sobre todo las latinoamericanas que necesitan un poco más de dinero, o lo que sea, las chicas de clase media, donen sus óvulos de manera altruista por un lado, y por el otro te dan mil euros, ¿no? Y luego encima yo, claro, hice un reportaje, con lo cual también cobré por él, y un poco me solucionó la vida, pero yo me sometí a la intervención, ¿no? Y de hecho documenté un poco los cambios que se daban en mí, y de hecho hablaba de una realidad que no solamente era mía, sino también una realidad de una serie de chicas que estaban viviendo allí. Y era mi realidad también respecto a las receptoras de óvulos. Y bueno, era una historia que además era como tener como, no sé, como cinco menstruaciones a la vez, ¿no? Era también, eso daba pie a una reflexión acerca de la maternidad y de la proyección de la maternidad en ese momento que yo todavía desconocía por completo. Y digamos que se dan situaciones de humor también, ¿no? Situaciones de reflexión, lo que permite un género como la crónica, que es bastante híbrido, ¿no? Un poco de pensamiento, de idea, de autobiografía, de confesión, y así una serie de historias, todas ahí. Y la última parte de mi pregunta que es, ¿hasta dónde llega el pudor? Puesto que hablas de que tus límites no son morales, ¿hasta dónde podrías ir, hasta dónde consideras, digamos, ético o literario, si se quiere? Sí, bueno, creo que los límites siempre están como, el hecho, yo por ejemplo, he sentido reparos en contar cosas demasiado mías que involucran a gente, o sea, gente que quiero. O sea, realmente la historia de mi maternidad es la historia también con mi pareja, también con mi hija. O sea, la última historia que hice, por ejemplo, fue la historia de mi amiga Micaela y cómo regresó ella de Europa a partir de la crisis, ¿no? De la crisis en España, ¿no? Y, por ejemplo, ahí me enfrenté a un límite, ¿no? Porque tenía que contar la historia de una amiga, tenía que contar la historia de una renuncia también, ¿no? Del hecho de volver, que también supone, bueno, esto de pensar si he fracasado o no, las expectativas con las que vas, la incertidumbre, ¿no? Y esta cuestión tal vez muy íntima, ¿no? Yo en ese sentido siempre negocio las cosas, nunca cuento algo que podría llevar a hacer perder mis afectos, digamos. Eso lo tengo como un límite clarísimo, ¿no? Y luego, por ejemplo, cosas como muy raras, me preguntabas por otra gente que haga esto, por ejemplo, tengo un amigo cronista, Leonardo Facho, que hizo, para un poco desenmascarar, digamos, cómo funciona la industria farmacéutica, se sometió como conejillo de indias, como hace mucha gente también en Europa, como el tema de la donación de óvulos, pero en su caso para alguna experimentación con algún medicamento, ¿no? En su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esto me parece ya como, para mí, demasiado fuerte, yo no lo haría, o sea, no... De hecho, estuve a punto de someter, o sea, quizá me interesaba hacer una historia de una especie de transformación de género que hacía una ensayista filósofa española que se llama Beatriz Preciado, que ella experimentó con testosterona en gel para, digamos, ver... Y también como una especie de manifiesto político, ¿no?, de cambio de género o de trans, de moverse en un territorio transgénero, ¿no? Y se me ocurrió que quizá podría ella convertirse en mi dealer, ¿no?, y a ver si me salían bigotes o si, como ella decía, efectivamente mi sexualidad se iba a volver eufórica y bestial, ¿no? Pero, al final, algo me detuvo y fui sensata. Sí, claro. Sí, estaba pensando, por ejemplo, que en plegarias atendidas parece que Truman Capote pasó el límite, ¿no?, y perdió muchos de sus grandes amigos por ponerlos en evidencia. Aquí creo que localmente también hay un caso, pero no quiero mencionar el nombre. Sí, en Lima también. No, un enemigo más no quiero. De hecho, hay un autor en Lima, Bailey, que tiene un libro que se llama Los amigos que perdí, ¿no?, directamente. Ah, sí, claro. Solo les cambia el nombre, la vida es exactamente el... Todos podemos reconocer quién es quien... Se trata de adivinar, ok. Bueno, para los dos, quiero que empiece contestando Abelardo. En los dos, el tema de la familia, de la infancia, de la adolescencia, es importante, ¿sí? En los dos también veo que hay una aproximación a este tema que es descarnada, irónica. A veces sarcástica, tal vez escéptica, ¿sí? Me gustaría que hablaran de, en su propia obra, y de la familia como tema. Yo creo que los escritores no escogen los temas, sino que los temas escogen a los escritores. Eso será siempre un misterio, y yo prefiero mantenerlo en el misterio. Y, en verdad, uno de los temas esenciales y retrabajados en mi literatura, sea en mi poesía o en las novelas, es la familia. Bueno, la familia es un tema fundamental en casi todos los escritores. Si uno indaga un poquito, va a encontrar que la familia no siempre es perfecta, o no siempre es feliz, o ha propiciado los momentos de aprendizaje que uno no va a olvidar. En mi caso particular, yo he tenido una vida feliz, pero todos me preguntan, ¿y por qué escribes lo que escribes? ¿Por qué escribes eso de tus queridas hermanas, por ejemplo, o de tu padre o de tu madre? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, probablemente el escritor también tiene varias personalidades, y una de ellas es la del escritor, que asoma cuando uno va a escribir. El ciudadano, incluso Kafka, que estoy leyendo ahora mucho sobre él, Kafka hacía todo lo posible por pasar por una persona normal, bien vestido, elegante, discreto, colores oscuros, gris, hablaba, sonreía mucho, diciéndole a todos sus amigos y familiares que él era una persona normal, y dentro de él había una fuerza, una visión única y original. Acerca de la familia, pues ahora también se habla mucho, incluso se vincula familia y nación. Aquello que ocurre en las familias ocurre en las naciones. La figura del padre autoritario, que ha sido tan, y felizmente, criticado y demolido por el movimiento feminista, ha sido un modelo en el cual nos hemos educado muchas generaciones latinoamericanas. El mismo Mario Vargas Llosa declaró ayer que no pasaba nada, sino era por el filtro de su padre. La idea de autoridad la representaba su padre. Y la idea de libertad que él tenía era la de la escritura. se refugiaba en la escritura ante una autoridad paterna que, de manera simple, podemos decir, también era de nuestros gobernantes. Entonces, es un tema universal, es un tema que si uno indaga en la mayoría de los escritores, me interesa lo que diga Gabriela, porque en el caso de los escritores hombres es la figura del padre. No sé en el caso de la mujer. Nada más. Mi poesía y mi narrativa, es verdad, gira en torno a ese tema, que no creo que sea exclusivamente íntimo y personal, sino que yo creo que es profundamente social y compartido. Gracias. 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 Gracias.